El Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco acordó por unanimidad multar a los partidos políticos Revolucionario Institucional, PRI, de la Revolución Democrática, PRD, Verde Ecologista y Morena, por un monto total de 17 millones de pesos, esto derivado de diversas irregularidades. Al Peven se le multó con más de 10 millones de pesos, al PRD con un poco más de 3 millones 800 mil pesos, Morena por un millón 800 mil pesos y el PRI con alrededor de un millón 400 mil pesos. El secretario ejecutivo del IEPCET, Roberto Félix López, indicó que estos pagos se harán en parcialidades y en algunos casos son el 50% de sus prerrogativas. Alrededor de 17 millones son los que se descontaría de forma global a los cuatro partidos políticos. Estos son prácticamente en parcialidades, en algunos llegamos hasta el 50% de sus prerrogativas y en algunos casos solamente tocamos hasta el 25%. Ya son firmes, ya prácticamente se cobró firmeza en razón de que ellos hicieron la impugnación correspondiente ante el Instituto Nacional Electoral. Básicamente a que no por irregularidades que se detectaron en los informes que ellos presentaron de los gastos correspondientes a 2017 y 2018. Félix López señaló que estas multas ya están firmes, por lo que no pueden ser impugnadas. Además comentó que los recursos que les quitarán a los partidos políticos serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Flor García.